¡Hey! ¿Qué pasa? Estamos en un nuevo video y nos quedamos en la sexta parte de Undertale. Y se acuerdan que empezamos con Undertale y en realidad huimos. Y bueno, y ahora nos quedamos aquí y no se que hay que hacer. A ver, vamos a empezar. A ver, a ver, uh, no, vamos a ver. A ver, un laboratorio, ok. A ver, uh, uh, mira, soy yo. Ok, se ve que me están, se ve que me están grabando. A ver. ¿Qué me refiero? ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Dime tu nombre. Identifícate. Ok, hola. Soy la Doctora Alci. Ok, hola Doctora Alci. Vamos a empezar todo esto. Tan, tan, tan. No me está mal. Vamos a empezar todo esto. Ok, ahí estoy. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Está matando a alguien? No quiero dos. No, no, tengo que pelear con un robot, mierda, como lo voy a robar, si, ya se lo va, mmm, si, no me lio, a ver, ah, pensé que era Reagan Dutti, este juego cambió ahora, no, no, lo cofetcito, oh no, me va a matar, ¿qué? ¿qué pasa? A ver, a ver, ¿me hieraré? ¿Cuál es el instrumento? más que ustedes quedan ah, quizá la otra vez me está diciendo la de este ah, vale, parece que la de este era la de este, ah, sí, no se vea por Dios, yo estoy en el chame cuando es el nombre de ¿qué ruido habla? habla de astro astro no se vea que se vea astro en el mundo ok, a ver ah, vale en vez de que estoy con un favor a ver, en serio esta vez es una ciudad voy a seguir pegando a ver a ver 1, 2, 3, 2 1, 2, 1 y el juego y el guis esto me va a tardar a ver ni siquiera me va a quedar tiempo a ver a ver cuantas mis calles hay acá la a ver, vamos a seguir la pinta de verlo yo creo que no se debe nada a ver a ver que monstruo es este a ver no, ve como que no waaat este este no lo ha eliminado en el juego si va a poner willy a ver dejaría a un el claro que si claro todo dice claro que si bueno, voy a ponerlo uy, me está quedando todo bien igual es porque a veces me está estudando a ver a ver control de tres calles y uy, le voy a hacer lo que va a hacer 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 es un videojuego simulador eso oh, oh eso a hacer a hacer la completa eso es un rato de si porque no como está ah enamorados de un humano ascor por No lo sé. ¿El humano? ¿El serio? ¿Paso? Vaya, vaya, pues. Sí que eres perdido. Me encanta. ¿Cuál habrá sido entonces? ¿Habrá sido? ¿Habrá sido A por Creo que hubiera sido A por No. Para mí que el que hubiera podido ser era ¿Cómo es? ¿Puedo saber? Astor. 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 Para mí que a ver que te puedo A por ¿Cómo es? Yo, lo hago un momento. ¿En?" ¿Es que no me importa? ¿No? ¿No me importa? No. y el 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 no me sé no quiero que esta puerta no se puede ver que es el patio ¿anime? parece que hay algo que me quede es un concepto que es el otro que va a haber aquí ah vale porque quiero ir a buscar algo puedo ir por aquí ¿pueden entrar por aquí? vamos a ir por acá a ver a ver oh mierda que dicen la mato o la perdona a ver no creo que voy a perdonar abrazarte oh así la abracé porque me sigue atacando what? soy yo mi corazón ah el corazón es que se vuelve más rápido pero no vale uh lo puedo correr rápido lo puedo correr rápido a ver a ver a ver vamos a salir porque este video no puede grabar a ver a ver eh voy a perdonar quiero perdonar a todos eh voy a perdonar cuantas uuuh uy dios 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 voy a voy a acercarme a acercarme what? parece que me curó me muerto otra vez muerto me muerto me muerto me muerto lol me cura perdonados vale por aquí 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 a ver, aquí nos perdemos esto ¿me estoy? ¿porque? bueno, entonces no sé ah, mi campo viene así vamos a agarrar la sartén a ver qué y agarramos la sartén nooo a ver bueno, pues sí a ver, eh, muy bacano ahora voy a... no, sí, pero aquí la la sartén ah, la sartén no la puedo equipar la sartén es lo mejor a ver a ver eeeh, sartén sartén lo que ahora no sé qué es el día quiero probarlo oh, no, si pongo mierda a ver eeehh... ok Ok, parece que con esta cosa tenemos que movernos Con el azul, que no nos pierdo Eso lo ponemos en el principio ¡Oh, mierda! ¡Zoom! Si, 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 si... ¡No pasé! ¡Vámonos! No estaba hablando porque estaba re empocada ahí No tengo nada para curarme, no veo así En medio muerto ahí A ver... Oye, pues no... Necesito curaciones, eh A ver, no sé que me voy a enfrentar contra un jefe o contra una de vuelta Vamos a ir por... Eh, vamos a ir por... Eh, si, adelante, ¿no? Por ahí, no ¿Por qué no puedo? Parece que no puedo ir por ahí Vamos a ir por aquí Ok, ya como... Eh... Eh... ¿What? ¡Listo! Parece que uno tengo que romper ahí y el otro tiene que trabajar Buah... Esto fue más fácil... Más fácil... Aquí... Y... ¿O? ¿Vamos a ir por aquí? ¿O? ¿Vamos a ir por aquí? ¿O? ¿Esto es fácil? bien fácil ok ahora creo que puedo pasar al huerto o no no, no sé si sabía, realmente sabía poner con esto haciendo así, ¿no? a ver, si no te voy a hacer no sé qué hacer ok, ahí salió, bien deja de llamarme aquí ok, deja de llamarme aquí uy, no veo nada ok, le tengo que pasar al azúcar, leche esto 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 vale bien vamos a pasar esto, vamos a pasar esto rápido no, no se va a matar con eso, sí ay, no ay, no ah, vamos a estar bien acá a ver a ver oh what? por qué de normal de 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 intento pasó a a a a normal a a a a a a a a a no ehhh vamos a ver tenemos que ir aquí a ver waaaaaa quizás uy como voy a alcanzarlo ahora o no que se es un palo oh dios en serio vamos a poder hacer la no ok quiero completar esto difícil bien esto esta re difícil lo bueno es que esta ponele que es medio fácil oh no se va oh quiero llegar a hasta la lata uuuu 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 ahora vamos por por que sii yo lo vaya vaya hice otro reto de metatón ¿Qué? ¿Estaba ahí nomás? ¿Y por qué sabía ahí que... 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 No sé, íbamos como más... Rápido, ¿no? Vamos a repartir y íbamos a seguir Vamos a salir No... ¿What? ¿Qué es eso de atrás? ¿Es el lado de mi de Azor? No crees Eh... voy a ir a... ¿Qué supongo? Creo que ahí tengo que ir A ver, vamos a ir por aquí ¡Oh, ya! ¡Ah, mira uno! ¿Qué pasó por aquí? ¡Oh, bueno! Vamos a comprarme un perrito caliente Oye, necesito muchos perritos calientes, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? No tengo mucho... ... curación, digamos que, digamos? Ahí está Ahí vamos a comprar otro Sí, tenemos muchos perritos calientes, ¿eh? ¡Lol! ¡Miren, se me suena la cabeza! ¿Voy a tener que irme a ver? ¿Hasta dónde poner esto? Vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Por qué le goto tantas salchichas en la cabeza? ¡Lol! ¡Pues ahora TOOOOOO! ¡Los salchichas! Bueno, eso está Ah, pensé que me la podíais llevar Vamos a encontrar Nos vamos a perdonar Eh... In... En... 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 ¿Eh? ¿Sabes, qué va mucho gusto? De uno Ya, dejámonos Así, a ver si... ... por aquí ¡Guap! Eeeh... ah a 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 e ¿Quieres decir E? Ja. Eh. Cajado, bro, jaja. Uno. Sí, bro. ¿Quieres que? ¿Quieres que vayamos a por el lado? Después. Después de esto. Eh. Blaro, tija. Ja. Ok, me están perdonando. Uy. Parece que estaban enamorados. Ok, vamos a caer. No sé si yo te me mato, pero igual no lo toco. Uy, no me digas que va a aparecer otra vez. No hay razón. Sí, oh, mira. ¿Qué? ¿Dónde estoy? El noticiero de... 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 De NTT. NTT sería como un metatón. A ver, parece que tengo... No sé que mira, tengo que hacer aquí. ¿Los? ¿Un perro? ¿Es el que tengo que hacer acá? No, hay una bomba. ¿Y qué hago? Ah, me parece... Bueno, voy a intentar con el gato. Vale, parece que lo tengo que... Tener ahí a eso. Ok. No, no, no. Oh, tengo 104... 107 minutos. Bueno, es bastante, creo. Pero... Que vengo a hacer cosas. No sé qué va a hacer. No. 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 No, es que te voy a dar por algo más. No, mierda. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No es por otro. Acá hay algo, acá hay algo. Acá hay algo. Parece la Biblia. ¡No! ¡Oh, mierda! Está difícil esto, ¿eh? ¡Uf! ¡No! ¡Uy, me quedo! ¡Uf! ¡Cómo pasa el tiempo! ¡Toma! ¡Vamos, qué quiero hacer esto! ¡Vamos, qué quiero hacer esto! ¡Pum! ¡No! ¡Pum! ¡Mierda! ¡Mierda, amigos! ¡Mierda! ¡No! ¡No puedo hacerlo! ¡No! ¡Se va a tomar tiempo! ¡No! ¡No! ¡Siete! ¡Se! ¡Mierda, Dios! ¡Y cuánto tiempo me queda! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda, Dios! ¡Mierda, Dios! ¡No! ¡Que mal! Oh, verdín, mierda Habrá forma Que me parece que me va a matar ¿Habrá forma de ganar esto? Porque, no sé Capaz que hice algo macho o algo así Pero capaz que haya una forma de ganar Creo que yo No sé, por acá A ver, vamos a ir por acá A ver si hay algo de acá Sí, parece que por acá A ver A ver Entramos al elevador Y debe haber un nuevo piso, ¿no? Ah, sí, acá está Piso 3 Ahí está ¿Cuál? ¿Lol? Esto parece un infierno Ah, no, no vamos a seguir Creo que este video va a durar mucho y y no sí sí el que se trata y ahora no me digas que hay una puerta y tengo que hacer esto no voy a huir no puedo huir, no puedo huir, no puedo huir tan 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 que bien abrozar voy a huir no puedo huir no puedo huir y me larga pero voy a huir Voy a acercarme, que no es que lo perdoné. Y dentro está rojo. Lo perdonamos, sí. Uy, ¿y esto es de uno? ¿Cómo que otro está? No sé si hago así. O así. Y esto... A ver, tengo el mismo carácter. Así. No, espero. Tiene que haber una forma, ¿eh? ¡Ah! ¡Me encontré! ¡Ah! ¡Me encontré! ¡Yes! A ver, tiene que haber otro por... ...el otro lado, ¿eh? Creo que tengo razón, ¿eh? Voy a dejar así, 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 así... ...y esto. No sé si es la salida o el... Uy, Dios, mierda. ¡Ah, mierda! ¡Ah! ¡Uf! Sácate... ...eh, ve toda la de sí. Vamos a pasar rápido, máximo, que ves. Vamos a pasar esto, y ahora vamos a entrar aquí, a ver cuál es esto. A ver... ...qué se puede hacer. ¿Por qué todo se me vino ahora? Bien. Completado. Y ahora lo que tengo que saber ahora es dónde está la puerta. Uy, no me... Ah, no. Bien. Iba a decir... Uy, no me digas que tengo que pasar otra vez por esa parte. Porque me sé cómo lo que yo. A ver, me parece que está adelante. O no. No sé qué es esto. Sí, creo que sí. Uy, lo oyemos! Perfecto. Lo hice bien. Lo hice bien, ¿o lo parques? Lo hice bien, ¿o lo puedo dejar pasar? Y tiempo. Y bueno. Y hasta aquí el vídeo. Y bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Denle like, suscríbete, denle a la campanita Y nos vemos en el próximo video Adiós